Hola a todos, mi nombre es Juan, nuevamente aquí, desde este canal, tratando de aportar cuestiones distintas con respecto a energía solar. Hoy les vamos a presentar 5 errores que pueden evitar a la hora de comprar los equipos. Son errores comunes, les vamos a dar recomendaciones para poder evitarlos. Entonces, comenzamos con el número 1. Bueno, el primero que les vamos a presentar es no evaluar un crecimiento futuro. Normalmente, muchas personas compran un equipo sin pensar en cuánto van a necesitar crecer a futuro. Comienzan a agregar baterías, paneles y los reguladores, los inversores empiezan a quedarles chicos o de una tecnología que no es la que necesitan al final del proyecto. Bueno, ¿qué hay que hacer? Primero, evaluar hasta dónde pienso llegar yo con mi equipo, dentro de las posibilidades, por supuesto, y tratar también, dentro de lo posible, si está al alcance económico de cada uno, comprar lo que es la electrónica del proyecto final. Eso nos va a evitar malgastar dinero, reemplazando equipos, quizás en un tiempo breve. Eso es muy importante. Bien, vamos al número 2. El número 2 es adquirir material sin los certificados que se solicitan en el país. Son certificados de conformidad o de ensayos. En el caso, principalmente, de equipos on-grid, quizás uno inicialmente dice, yo lo voy a usar para autoconsumo, no voy a inyectar a red, entonces puedo comprar cualquier equipo. Quizás el día de mañana uno cambie de opinión o bien haya alguna especie de subsidio, alguna especie de beneficio para inyectar y uno se lo pierde por no haber adquirido materiales que estén homologados. Entonces, obviamente, hay que verificar cuáles son los requerimientos en el país que uno se encuentre. Pero bueno, esto es una recomendación que, así fuese, también sirve para equipos off-grid. Porque quizás uno comienza con un equipo off-grid, compra los paneles que no tienen certificación y si quisiera pasar a un equipo on-grid e inyectar a red, pues ya no los va a poder utilizar y va a tener que comprar otros paneles. Vamos al número 3. El número 3 tiene que ver con no incluir en el presupuesto el material de instalación. Esto es muy común, uno solicita precios de paneles, baterías, inversores, reguladores, pero se olvida de soportes de paneles, cableado, canalizaciones y protecciones. Todo este material es tan importante como el otro para hacer la instalación, tiene un costo que no es tan importante, pero hay que tenerlo presente porque, si no, uno quizás después, si se queda sin dinero, empieza a poner materiales que no son los adecuados o bien no coloca protecciones que sí son importantes. Entonces, la recomendación es incluir en el presupuesto todo este material, calcular los metros de cable que uno va a necesitar, qué tipo de soportes va a fabricar o va a comprar, cuáles son las protecciones que son necesarias, que de eso vamos a hablar en un video muy prontamente. Bueno, todo este material hay que incluirlo en el presupuesto antes de comprar un equipo. Vamos al número 4. El número 4 tiene que ver con no contemplar las distintas alternativas y sus precios. ¿A qué llamamos alternativas? Por ejemplo, el sistema que vamos a utilizar. Si tenemos red, tenemos dos opciones, puede ser off-grid o on-grid. ¿Qué vamos a priorizar? Por ejemplo, si vamos a priorizar el ahorro de energía, tiene que ser un equipo off-grid. No lleva baterías, se amortiza mucho más rápido, es el que más ahorro nos genera. Si tenemos red, pero también tenemos cortes de energía y queremos quedar cubiertos, podemos utilizar un equipo off-grid o bien un híbrido y tenemos ambas cosas. Son caros, pero bueno, tenemos cubierto la inyección a red, el ahorro, digamos, y por otro lado, un backup para los cortes de energía. Si no tenemos red, obviamente el equipo debe ser off-grid. Bueno, luego, reguladores. ¿Qué regulador vamos a utilizar? ¿Es un equipo chico? Podemos utilizar un equipo PWM sin problemas. Hasta 1000 watts instalados en paneles. Conviene utilizar un PWM porque de última se agregan paneles y termina siendo más conveniente. Pasado eso, ya conviene comprar un equipo MPPT. También, obviamente, si al final del proyecto, como habíamos hablado, termina siendo un equipo grande, bueno, se puede evaluar, colocar un MPPT directamente, ¿sí? De entrada, por más que arranquemos con un equipo chico. En el caso del inversor, si es onda modificada o semisinusoidal, como le llaman, onda sinusoidal o pura, o bien con un cargador integrado. Acá es un poco lo mismo que en el del regulador. Si es un equipo chico y no tiene motores funcionando por mucho tiempo, puede ser un onda modificada, que son los más económicos. Cuando ya el proyecto es un poco más grande, yo recomiendo colocar onda sinusoidal o onda pura. Y luego, el de cargador integrado tiene que ver con distintas prestaciones que tiene de más. Por ejemplo, cargar las baterías desde red algún día anulado, o bien desde un grupo electrógeno, tiene conexión wifi, tienen una serie de cosas que son prestaciones que también hay que tenerlas en cuenta. Con respecto a las baterías, de arriba hacia abajo sube el precio, ¿sí? Pero también sube la vida útil, también baja el mantenimiento. Entonces, hay que tenerlo presente. Quizás la que parece más cara, termina siendo más económica a lo largo del tiempo. También, alguien puede decir, ok, empiezo con baterías económicas, y cuando tenga que reemplazarlas, las reemplazo por baterías mejores. Pero uno debe saber medianamente, antes de comprar, la vida útil de cada equipo, no solamente el precio. Bueno, y con respecto a paneles, es un tema menor, pero también tiene que ver, es que compro monocristalinos, policristalinos. Las diferencias no son importantes, pero cuando hay una cuestión de espacio, los monocristalinos son más eficientes. Entonces, si me falta espacio, bueno, pongo equipos que me ocupen menos espacio, y me generen más energía. Cuando hay temas de... Pero también tienen problemas de temperatura estos equipos, o más problemas de temperatura que los policristalinos. Bueno, nada, hay cuestiones que hay que saber. Es un tema menor, no es un tema tan importante como los anteriores, pero sí hay que tenerlo presente. Por último, el número 5. El número 5 tiene que ver con un error que suele ser común. Por una cuestión de precios, uno mira y dice, ok, tal vende los paneles más baratos, tal otro vende los inversores más baratos, las baterías las consigo más económicas en otro lado, y termina comprando en distintos comercios todo el equipamiento. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Si todo va bien, felices los cuatro, como dice la canción. Pero cuando hay problemas, es muy difícil poder juntarlos a todos y tratar de ver quién se hace responsable. Esto es un error muy común y verdaderamente puede traer unos severos problemas. Todo esto es si es que nosotros no tenemos la capacidad de discernir cuál es el problema. Obviamente, estamos hablando de alguien que no tiene la capacidad de poder decir al proveedor, disculpame, el problema es tuyo y no es de los paneles o no es de las baterías, sino que es tu inversor. Obviamente, teniendo esa capacidad, uno puede hacerlo, puede comprar en distintas tiendas para ahorrar dinero, ¿verdad? Bien, les presentamos cinco errores comunes a la hora de comprar equipos. Aquí les estamos presentando un poco un extracto de lo que les dijimos como recomendaciones. Espero que les haya sido útil. No olviden de suscribirse. Gracias por todo y nos vemos en el próximo video.